Un espacio donde habrá lugar tanto como para exposiciones, como para presentaciones de libros, teatros, música, conferencia y mucho más. Todo relacionado con el arte y la cultura. Un espacio donde también tendrá su lugar las asociaciones culturales que lo precisen siempre que éstas sean temas culturales. Un espacio que fue de las primeras peticiones que recibí en la Regiduría de Cultura a mi llegada. Para mí suponía un reto, por el que no sabía ni por dónde empezar. Hasta que poco a poco las piezas han ido encajando y que la gente que me rodea me ha ayudado a pegar. Quiero decir en primer lugar a mi gran pilar, Pep, que es el que me ha empujado a lanzarme y lanzarme sin miedo, porque sabía que él estaba con el Salva Vidas a mi lado siempre. Gracias, Pep. También quiero agradecer al equipo de gobierno del ayuntamiento por el soporte de cada uno de ellos. Gracias, equipo. Mi gratitud también a mi partido, Independencia, que han confiado en mí y en mis decisiones siempre con el Salva Vidas cerca también. Gracias, partido. Gracias también a la banda de música, que si bien es cierto que ya no entraban en este local, no pusieron un pelo para trasladarse a la escuela de música. Gracias, Luis, mi compañía. Gracias también a la brigada, pero sobre todo gracias a las técnicas y los técnicos del ayuntamiento. María Antonia, siempre con un sí en la boca. Núria, incansable buscadora de información, pero yo, siempre con una sonrisa. Bien, Paco, la parte informática ha estado brutal. Gracias de corazón. Sin vosotros esto no habría sido posible. Quiero agradecer en público a todos los que han hecho posible que hoy abramos las puertas a este espacio para nuestro pueblo, porque se merece el reconocimiento desde la regiduría. De cultura, porque detrás de una idea hay... Y ellos saben hacerlo de maravilla. Por eso, desde el ayuntamiento y desde mi persona como regidora de cultura, espero que todo este esfuerzo tenga sentido. Y este espacio sea un espacio mágico desde donde la cultura y el arte tengan un sitio. Y lo disfrutemos por muchos años. Hoy, 1 de agosto de 2024, inauguramos nuestro espacio Cultura Cerveri. Como no podía ser de otra manera, haciendo un homenaje a la agrupación folclórica Sarrevela, que este año cumple 60 años. Llevándonos a dar un paseo por su trayectoria de estos años. Enhorabuena Sarrevela y Modlines. Cerrando ya lo que iba a ser mi pequeño discurso, quiero recordaros a todas y a todos que esta exposición estará los dos próximos fines de semana. Podéis consultar horarios en la entrada. Y pediros que estéis muy pendientes, porque en breve se publicitará la próxima exposición, que tampoco dejará indiferente a nadie. Gracias de nuevo por vuestra asistencia y atención. Y ahora sí, disfrutemos de la exposición y de una pequeña degustración que hemos preparado de los productos típicos de folclore en mallorquí. Esto sale, nace de cuando hemos movido la banda de música, la escuela de música, quedó este local vacío. Y cuando entré a la regiduría, lo primero que me pedía la gente es un local donde poder exponer sus propias artes y poder que el público en general lo viera. Y cuando se quedó vacío este local, en vez de dejarlo, pensé que era una buena idea, centro en el centro del pueblo, ubicarlo para esto, para exposiciones, para que el público pueda venir a verlo, para asociaciones culturales. Y bueno, vamos a ver si la gente lo acepta, lo vamos usando y tenemos éxito. Bueno, inaugurada con esa rebelde, ¿ya tiene previsto un hotel seguirá de todos? Vamos a hacer que cada dos fines de semana haya una exposición. Esta durará este fin de semana y el otro y a partir del próximo fin de semana, tendremos el tercer fin de semana, ya tenemos una exposición que será en conjunto y luego ya las solicitudes que vayan haciendo. La gente que quiera puede ir a hacer una instancia a la OAC y le ponemos en lista y yo me pongo en contacto con ellos y les dejamos la llave. Era la veritat que era una de esas cosas que, com una iniciativa que volíem dur a terme i se veia moltes llanes des del principi que ja varen començar en el seu pacte, era de esas cosas que no sabíem si ho podríem dur a terme o no. Es vera que teníem un handicap que era que la banda de música que es lo que els hi quedava molt petit i després varen dir, bueno, si poguessin reubicar la banda de música, que era una de esas pretensions que teníem a lo que era la escola de música, simplement que s'havia de fer una obra abans que ells se poguessin desplaçar allà varen pensar, doncs, aquest espai més de tornar-lo en el seu propietari, ja que el tenim llogiat, poden seguir en el seu lloguer i fer aquest espai cultural perquè creïm, sobretot en el seu servei, que no només ens hauríem de conèixer per bons fets, sinó sobretot per la cultura. Hem apostat fort aquesta legislatura, aquests quatre anys apostant fort per la cultura, per fer molt diferenciador, la veritat, en totes les zones, ja ho varen veure aquell dia que hi ha la bona, en el seu dibuix d'ençat, tenim una propera actuació que s'han demanat permissos de serveis ferroviaris per ocupar el que és la via verda, tota la zona que està dins els municipis, on s'ha vera, perquè tots els nostres escultors puguin explorar les seves estàtues en aquesta via verda i tenir un reclam cultural per a tantes turistes com tota la gent resident de Mallorca perquè puguin venir a gaudir d'aquest espai cultural que tenim i un dels indrets que també teníem era la inauguració d'aquest local com hem dut avui. Tenia un espai a dins el poble on no només l'artista local, sinó puguin demanar fer les exposicions en aquells llocs com els que tindrem a partir d'ara. I començà amb la rebel·la que compleix dos dies, 60 anys. Correcte, d'aquí dos dies fa 60 anys. En guany, direm, que és l'any de la rebel·la. La majoria d'actes estan enfocats inclús en les festes tan temporàtiques a la bona, a la bona, a la millor, la rebel·la és la protagonista. Com serà passat demà que fa els seus 60 anys i fan tot el que és l'acte i la festa a Siglesi Nova i han començat en l'exposició de la rebel·la en aquest espai nou que inaugurà avui. Espai Cultural Cerberia. Com surt aquest nom? Bé, aquest nom va sortir, el vam posar d'acord dins d'una junta de portavols, un sol de l'equip també de l'oposició, que hi havia, on vam dir que tots poguessin dir diferents noms, a veure que podíem posar de diferents partits on tots vam triar noms i fèiem una valoració. És a dir, els apuntuàvem. És a dir, jo, per exemple, el Partit Popular vaig posar un nom, els independents em van posar uns altres, Sobem va posar uns altres, les Unidades Podemol em van posar un altre i valoràvem si eren quatre noms que teníem de l'1 en els quatre, els que m'agradava més, quatre, sol de tres, dos, un, en borde de... que m'agradava més. Llavors, quan vam tenir la solució de tots els partits, el que més va sumar era el que duíem a dins el seu cervell. Per tant, podem dir que és un nom consensuat on tots els partits s'estan d'acord, on la majoria va envoltar aquest nom i crec que representa el que és el nom que volíem que tingués aquest espai. Ja no de més això, també tenim un símbol, com podeu veure, que molta gent se demana que no sap què representa aquest símbol, és una de les finestres que tenim a dins la plaça, a dins Sigles i Nova. És una de les finestres que representa el que són els forats i els llums que entren i l'espai com que està de vora l'hem simbolitzat d'aquesta manera. M'ha encantat, és un honor per nosaltres que aquest espai cultural s'hagi inaugurat amb una exposició dedicada a la rebella, a més, un any que feim en 60. O sigui, que és una meravella. De part meva, doncs, enhorabona i les gràcies a l'Ajuntament i a tots els que ja han fet feina perquè és veritat és que és molt guapa.